El gestor y creador cultural de Barranca Bermeja, Alexis Guerrero, ha hecho pública su queja ante la falta del pago de un premio que obtuvo de la Gobernación de Santander correspondiente al programa de concertación y estímulos del departamento. Desde las oficinas de la Secretaría de Cultura y Turismo ubicadas en el propio edificio de la Gobernación, Guerrero denuncia que el premio fue ganado, además de él, por 75 participantes más en otras modalidades que hacían parte de la convocatoria. Hemos venido a hacer pública esta situación. Desde el año pasado se dio una convocatoria, motivar, que es una convocatoria para apoyar proyectos de artistas y gestores culturales del departamento y a la fecha de hoy, febrero, los ganadores, entre esos me incluyo, no hemos tenido respuesta de cuándo va a ser el desembolso de los recursos y eso tiene muchas afectaciones porque nosotros trabajamos con eso. Hay que contratar músicos, actores, bailarines, escenografía, vestuarios y es muy lamentable no tener fechas de desembolso de recursos, de presentaciones. Asegura Guerrero que en total los premios ascienden a la suma de mil millones de pesos y que a estas alturas nadie responde. Ahora funciona la encargada de ese asunto, pregunto y me dicen que no, que es con ella, que no está, no hay nadie más que dé información y es muy preocupante porque es una convocatoria que tiene asignado un rubro de mil millones de pesos para apoyar 76 proyectos ganadores en las diferentes categorías, personas naturales, grupos constituidos y corporaciones, entidades sin ánimo de lujo. Entonces es muy lamentable también que la única manera de que a los artistas nos presten atención es haciendo este tipo de denuncias porque con el diálogo y las vías diplomáticas pues no funciona, nos hemos acostumbrado en Santander a que todo tiene que ser de esta manera. Enlace Noticias buscó la versión de la gobernación del departamento pero hasta el momento ella ha sido imposible hallarla.